Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy desde Puerto Rico tenemos a la doctora Kalumi Ayala para la Agencia Latina de Noticias de Medicina y Salud Pública. Doctora, muy buenas tardes y gracias por su tiempo para esta entrevista. Muy buenas tales, gracias por considerarme para la entrevista. Bueno, la doctora Kalumi Ayala es docente del Departamento de Práctica de Farmacia en la Universidad NOAH Southeastern y Farmacéutica Clínica de VIH en el Centro Ararat. Ella durante toda su carrera profesional se ha dedicado a evaluar el uso de productos naturales en pacientes con VIH y el impacto en la adherencia a la terapia antirretroviral. Por eso la hemos invitado, doctora, para precisamente hablar sobre este tema y la primera pregunta que quiero hacerle es ¿qué es la reconciliación de medicamentos? Bueno, la reconciliación de medicamentos es algo que hacemos en el campo de farmacia y una de las cosas que hacemos con eso es coger el listado o tomar el listado de medicamentos que el paciente está tomando actualmente o está utilizando y evaluarlo. Por lo general citamos al paciente para entrevistarlo, para ver qué medicamentos está tomando, lo evaluamos con la lista que tenemos que ya sea la farmacia nos pueda proveer o esté en el récord o en el expediente del paciente y con la entrevista y la información que tenemos determinamos si el paciente aún está tomando los medicamentos, cómo los está tomando, etcétera, ¿verdad? Y ahí reconciliamos los medicamentos. Lo que hacemos es que verificamos cuáles se está tomando, cómo se los está tomando, cuál dejó de tomar porque en muchas ocasiones los pacientes van a diferentes médicos y van a diferentes farmacias y no necesariamente tenemos toda la información y de esta manera podemos, a través de la entrevista y la reconciliación de medicamentos, podemos tener una lista al día de los medicamentos que el paciente se está tomando, cómo se los está tomando, si algún médico le descontinúa alguno, si le cambiaron una terapia. En muchas ocasiones le pedimos a los pacientes que traigan todos los envases de medicamentos para verificar si tienen medicamentos viejos y así poderlos eliminar y evitar problemas en el futuro de que el paciente pueda estar tomando dos medicamentos a la par, cosas que ya estaba, que no había tomado o que se supone que no tomara y que las siga tomando. Pues por eso tratamos de reconciliar esa lista y tener una lista lo más precisa posible para asegurarnos de limitar potenciales errores o interacciones con la terapia con medicamento o entre medicamentos. ¿Y esa reconciliación se hace también entre medicamentos químicos y productos naturales? Claro, si una de las cosas que al menos dentro de mi práctica como farmacéutica tengo la oportunidad y la bendición de poder trabajar en un ámbito donde es dentro de una práctica privada de médicos donde sirvo para poder trabajo directamente con los pacientes bajo consulta de los médicos con los cuales trabajo. Y una de las cosas que pregunto es si el paciente utiliza o no productos naturales, ya que pues culturalmente ya eso está aparte de lo que hacemos a diario como personas, como cultura, utilizar productos naturales. Por lo tanto siempre me doy a la tarea de preguntarle al paciente si utiliza algún producto natural, algún remedio casero, algo que le ha recomendado algún familiar. Y por experiencia propia, ¿verdad? Sé que es algo bastante común porque ya que mi abuela tendía a tener plantas en la parte de atrás del patio y si a uno le dolía algo, pues ella iba al patio y te siente de algo y ya con eso te sentías mejor. O sea que es parte de la cultura. Entonces incorporo esa pregunta para asegurarme de que el paciente no esté utilizando o saber si el paciente está utilizando algo adicional. Bueno, y en ese sentido, doctora, precisamente evaluaba. Yo esta mañana estaba leyendo acerca de que todo lo que se llama natural, la gente piensa que es benéfico para su salud y para su tratamiento. Y ahí va entonces esta pregunta, doctora, ¿es eso cierto? ¿Es benéfico o en algunas o en algunos casos puede generar un efecto secundario negativo? Bueno, este a los productos naturales tienen sus beneficios, ¿verdad? Y yo soy de las farmacéuticas que creo en el uso adecuado de productos naturales. Por eso es que me da la tarea de preguntar al paciente y verificar qué está tomando o no para poderlos educar adecuadamente. Pero no necesariamente porque sea natural significa que está libre de efectos secundarios, que está libre de poder tener interacciones con medicamentos que el paciente está tomando. Por lo tanto, hay que tener cuidado a la hora de utilizar. Por eso mi tarea es evaluar qué está tomando el paciente para poderle proveer información en cuanto a los beneficios y las cosas negativas, para que cuando el paciente toma una decisión, pueda tomar una decisión informada. Yo le hago siempre una recomendación, pero el paciente es el que tiene la última palabra en ese sentido. Y dentro de su experiencia, doctora, de pronto si nos puede hacer un recorrido por esos productos naturales que usted se ha encontrado, uno, que son más frecuentes y dos, que de pronto pueden generar algún efecto secundario en algunos de los tratamientos más importantes. Ok. Este, al menos dentro del ámbito donde trabajo, ¿verdad? Trabajo con la población que vive con VIH. Si se promueve o se utilizan mucho estos productos naturales y la mayoría de los pacientes lo tienden a utilizar primero para disminuir efectos secundarios relacionados a la terapia que están tomando, segundo para mejorar su calidad de vida por lo general. Entonces, este, en la mayoría de los casos, los pacientes buscan cosas que los puedan ayudar o beneficiar en adición a los medicamentos que ya están tomando, no necesariamente a dejar por completo su terapia, sino a tomar algo en complemento. De las terapias que más, o productos naturales que más sí he visto ser utilizado dentro de mi experiencia, está lo que es el omega 3, que muchos pacientes lo utilizan para ayudarles, ya sea a bajar el nivel de colesterol, específicamente los triglicéridos, o para mantener una salud cardiovascular adecuada. El beneficio de este, como tal, es que al menos no tiene interacciones con lo que es la terapia antiretroviral. Y son mínimas las interacciones que pueda tener con otros medicamentos. Así que este tipo de suplementos es uno de los más recomendados dentro de mi práctica y aún dentro de la práctica donde estoy, donde trabajo con los médicos. Es de los más recomendados porque al menos no tiene muchas interacciones. Si pudiese tener, en ciertos pacientes, aumentar el riesgo de sangrado, especialmente si están tomando medicamentos que puedan anticoagular o poner la sangre un poquito más licuadita, pues sí puede aumentar el riesgo de sangrado, pero es algo que no es que no se pueda tomar, sino hay que utilizarlo en esos casos con precaución y mucho monitoreo. Otra de las cosas que sí he visto también que lo tienden a utilizar bastante es suplementos de jengibre o el jengibre como tal. Al menos el jengibre es uno de los que también no hay problemas significativos en cuanto a interacciones o efectos secundarios severos. Y hasta las mujeres embarazadas, algunos médicos los recomiendan para ayudar con lo que le llaman ese morning sickness o esas náuseas que le dan a la mañana. Sí hay unas precauciones que los pacientes que toman anticoagulantes, ya sea pirina o medicamentos como la warfarina, sí tienen que tomar precauciones en esos pacientes porque sí aumenta el riesgo de sangrado en esos pacientes. Así que no necesariamente tienen unas interacciones severas, pero si tienen alguna interacción y puede causar algún efecto, tiene que ser monitoreado o supervisado bajo su farmacéutico o el médico. Por eso es importante que el paciente notifique a su proveedor de salud que está tomando en adición a sus medicamentos para poder hacer evaluación. Otra de las cosas que sí también, otros suplementos que he visto mucho utilizar son lo que es la cúrcuma, que ahora está bastante de moda o tiene bastante auge para poder ayudar a bajar la inflamación. Y sí se ha visto que tiene sus beneficios para poder ayudar con los dolores en las coyunturas o en la inflamación. Pero sí este puede tener potencial de poder interactuar con algunos medicamentos. No es algo que se ha visto mucho porque al ser producto natural no hay tanta data científica para poder determinar cuál es el impacto verdadero que puede tener. Pero sí una de las cosas que se hace como puede interaccionar con algunos medicamentos es que si el paciente va a utilizar, se evalúa y se monitorea el paciente para asegurarse de que no afecte la terapia o pueda magnificar algún efecto secundario. Esos son los que he visto más recientemente. También con toda la situación que estamos viendo, muchos pacientes han decidido utilizar más vitamina C. y la vitamina C, muchas personas piensan, bueno, si me tomo más, pues es mejor. Mientras más me tome, más saludable voy a estar y no necesariamente. Hay un límite que el cuerpo puede tolerar y no deberíamos exceder ese límite. Por lo general, si las personas exceden de dos gramos de vitamina C al día, tiende a causar dolores estomacales y problemas a nivel de estómago o gastrointestinales. Así que por eso es importante también limitar ciertas cantidades. Así que no necesariamente por tomar más es mejor. Siempre hay que hacer las cosas con moderación y consultar. Doctora, quería preguntarle si hay alguna combinación, bien sea químico-químico o químico-natural, que aumente la toxicidad de alguna de estas combinaciones de sus componentes. Bueno, una de las cosas que sí he visto, y al menos todo lo he visto en práctica, hay muchas personas que tienden a tomar mucho té verde. Y voy a dar ese ejemplo porque hubo un auge bastante grande entre pacientes de utilizar té verde mientras estaban en la terapia antiretroviral. Y muchas de las cosas que vimos o muchos de los casos que vimos fue que aumentaban las enzimas del hígado. Si el paciente tomaba té verde en exceso mientras estaba en esa terapia antiretroviral, o en la terapia antiretroviral específicamente si estaba en inhibidores de proteasa, o sea, que se metabolizaban directamente en el hígado, si veíamos estos aumentos en las enzimas del hígado, y una vez identificábamos si el paciente estaba tomando té verde y lo tomaba a grandes escalas, porque a veces la misma teoría, si tomo más, mejor. Pues una vez descontinuábamos, le hacíamos la recomendación al paciente de descontinuar el té verde, pues veíamos como las enzimas del hígado, las enzimas hepáticas, volvían a su normalidad. Eso por dar ejemplo de uno de los casos, ¿verdad? De los que sí logramos ver. Doctora, y no quiero desaprovechar para preguntarle, Puerto Rico y pues toda América Latina somos países llenos de creencias populares. A la hora en la que los médicos le manifiestan a sus pacientes que estos productos naturales pueden no ser tan benéficos para su salud y para su tratamiento, ¿cómo lo toman los pacientes? ¿Son, digámoslo así, juiciosos? ¿Aceptan la recomendación o se niegan a creer porque siguen pensando que porque es natural es bueno? Depende del paciente, definitivamente. Ahí hay personas que se niegan a aceptar las recomendaciones. Hay pacientes, una de las cosas que me gusta hacer con los pacientes es decirles, mira, yo soy pro uso de cosas naturales, pero yo voy a buscar información para asegurarme de que lo que estás usando de producto natural no interfiera con la terapia que estás tomando actualmente. Y como a través de la universidad yo tengo acceso a una base de datos que me permite ver los estudios que han hecho con diferentes productos naturales, la información es limitada, pero sí existe. Y con esa información yo le muestro al paciente y le enseño de dónde saqué la información para que vea que no la estoy inventando. Le enseño al paciente los beneficios que se han podido comprobar, las cosas que no se han podido comprobar y los efectos secundarios o las cosas potencialmente negativas de ese producto natural. Si al final hago una recomendación de que sí debe o no debe y por qué, ya sea, por lo general, si interacciona con su terapia, como también, por ejemplo, el ginkgo biloba que sí puede afectar, ¿verdad?, la terapia antiretroviral aumentando toxicidades, pues yo le voy a decir claramente, no te lo recomiendo por esta razón. Obviamente la decisión es tú, ya tú compraste ya el producto, tú lo que estás viniendo, después que tú lo compraste o lo sembraste, ya tú lo que quieres es corroborar. Y muchos pacientes sí aceptan, hay pacientes que sí aceptan luego que le presento la información, los pros y los contras, para que ellos sepan, ¿verdad?, y puedan tomar una decisión informada. Muchos me piden información escrita para ellos leerla y poderla evaluar y hacerme preguntas luego. Y hay otros que me dicen, bueno, vamos a hacer un trato, vamos a negociar. Déjame utilizar, yo escuché lo que me dijo que no me lo recomienda por X o Y razón, pero déjeme utilizarlo hasta los próximos laboratorios y si yo veo que hay un cambio negativo, pues lo dejo, ¿verdad?, y tratan de negociar. En la mayoría de los casos, los pacientes sí aceptan la recomendación, pero hay muchos de ellos que quieren experimentar por su cuenta y determinar, ¿verdad?, con la información que yo les doy, si van a seguir o no. Si ya yo veo que los laboratorios son contundentes a la hora de evaluarlos y definitivamente se ve un efecto negativo, ya sea que pueda afectar cómo funciona la terapia antiretroviral y según aumenta la carga viral, o puede ser que se vean los riñones o el hígado comprometido, pues yo definitivamente no trato de no entrar en negociaciones, sino que les hago entender cuáles son las consecuencias de. Así que hay una gama, pero en su mayoría, al menos los que me ha tocado estar en contacto, sí entienden y tratan de mantener un balance. Son bien pocos los que me he encontrado que me dicen, no, yo voy a usar esto porque es natural, y lo que usted me diga, no vale. Te diría que si acaso uno de cada cien son pocos, al menos los que me he podido encontrar. Y son muy abiertos los que he trabajado aquí en Puerto Rico a estas charlas. Ellos me piden mucho que les dé estas charlas de productos naturales para ellos saber utilizarlos adecuadamente y hacerme las preguntas que ellos quieran hacerle a cuáles son las necesidades que ellos tengan. Bueno, es un aprendizaje de lado y lado y precisamente por eso la hemos invitado. En ese caso, la recomendación pues para el llamado a los profesionales de la salud es a indagar por el uso en sus pacientes de esos productos naturales y por el lado de los pacientes que estoy segura que también nos están viendo en este momento es contarle al profesional de la salud usted qué está haciendo además de sus medicamentos para ayudar a su tratamiento. Doctora, ya para terminar, quiero preguntarle ¿cómo está ejerciendo usted en este momento su profesión? ¿Está haciendo teletrabajo? ¿Cómo está en este momento todo el rol de investigadora, de profesora en medio de esta pandemia del COVID-19? Bueno, es muy interesante. Ahora mismo yo estoy trabajando desde mi casa por medio de la universidad como trabajo, como mencionaste, en el Paranova Southeast University, colegio de farmacia aquí localizado en San Juan, Puerto Rico. Si nosotros tenemos diferentes tecnologías como el Zoom y otras cosas más que nos permiten continuar nuestro trabajo desde la casa. Sí he hecho consultas a través del Zoom ya que pues la universidad ha utilizado cierta base encriptada o que tiene cierta seguridad. He tenido pacientes que me han contactado los que tienen confianza por email para hacerme consultas de productos naturales en donde sí le he podido contestar sus dudas para los estudiantes que tenemos. Ahora mismo estamos en receso de verano, pero terminamos el semestre a través del Zoom y de las diferentes plataformas tecnológicas o diferentes plataformas de internet que tenemos online. Y ha sido un reto adaptarnos a esta realidad de trabajar desde la casa, consultas, investigación. Al menos la tecnología ha podido ayudarnos a mantener esa conexión, de no dejar, ¿verdad? De realizar las investigaciones, de reunirnos con los estudiantes, de aceptar consultas o posibles consultas de pacientes. Muchos de mis pacientes, como tienen confianza, yo siempre entrego mi tarjeta con mi email y si ellos tienen preguntas, ellos me consiguen o buscar la manera de conseguirme para aclarar las dudas, especialmente de interacciones. Así que, pues, hemos mantenido la comunicación abierta en ese sentido. Y nos hemos mantenido activos a través de las redes y de las plataformas. Bueno, doctora, pues agradezco muchísimo su tiempo y por último le pregunto si quiere añadir algo adicional a esta entrevista. Bueno, agradecida por la oportunidad de la entrevista y una de las cosas que sí siempre me gusta decir al paciente es que, y ya tú lo hiciste hincapié, es de la importancia de siempre consultar, ¿verdad?, con su médico o farmacéutico acerca de los productos naturales que está utilizando. No porque están tal vez en su patio o porque X o Y personas se los recomiendo porque le funcionó, le significa que le va a funcionar a usted. Siempre puede evaluar lo que son las posibles interacciones con medicamentos que está tomando, efectos secundarios, interacciones que pueda tener con la misma condición que usted tiene, que eso también puede afectar. Y qué mejor que ir a un profesional de la salud para que lo ayude en el proceso de la toma de decisiones, porque la decisión sigue siendo del paciente. Lo importante es que nosotros al menos podemos ayudar a facilitarles ese proceso proveyendo la información correcta que no necesariamente va a salir de Google, sino de estudios que se han realizado con los productos naturales, porque el producto natural no se ha regulado por la FDA, sino que salen al mercado y si pasa algo malo, entonces es que lo remueven, ¿verdad? Por eso es importante estar en constante comunicación con su profesional de la salud, en específico pues su farmacéutico, para que le pueda ayudar en ese proceso de toma de decisión de cuál producto seleccionar. Y una de las cosas que le digo a los pacientes, una vez ya determinamos que ese producto natural es seguro para ellos tomar porque no tienen interacciones ni toxicidades mayores, es una vez vaya a comprar, si es que lo va a comprar el suplemento, que se asegure de que tenga un sellito que dice que fue realizado o fue hecho con buena práctica de manufactura. Usamente tiene un sellito que dice GMP o USP y ese sellito también nos garantiza que lo que está dentro del envase es lo que dice la etiqueta. Y así pues no pierde el dinero cuando está comprando suplementos. Doctora, pues muchísimas, muchísimas gracias por esa recomendación para todas las personas que nos están viendo en este momento. Y a ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.